Hola, hola, corazones, ¿cómo estamos? Primero que todo, le damos gracias a Dios por este nuevo día. Bienvenidas a mi canal, tu canal. Mi nombre es Gloria. Muchas ya lo conocen. Si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete. Sí, tú suscríbete. Sí, ¿qué espera? Ok, en esta ocasión, no vengo sola, vengo acompañada de estas preciosas amigas que les traemos esta manualidad el día de hoy para que lo disfruten, para que se deleiten y podamos hacerlo en nuestras casitas con poco dinero. Así que paso a decirles los nombres de cada una de ellas. Tenemos estas hermosas amigas, Iliana Blue, La Cruz TV, Cristina Fascio, tenemos también a Melissa Guerrero, también tenemos a Carmen Almanza, y tenemos Joana contigo, y aquí está su servidora Gloria. Así que ahora no hablemos mucho más, sino que nos vamos a ver nuestros videitos para disfrutarlos y deleitarlos y hacerlos en nuestra casa. Así que las espero allá en la mesita, donde vamos a hacer todo. ¿Ok? Hola corazones. Ok. Aquí en esta ocasión les traigo este asiento. A veces lo necesitamos para maquillarnos, para ponernos nuestros zapatos, para lo que sea. Este me salió 5 dólares. Esta telita aquí ya la tenía, o sea que es gratis, reciclada. Este también es reciclado, o sea que me salió 5 pesos el asiento. ¿Cómo le parece? Para que vean. Ok. Este asientico lo compré en la tienda de Five Below. Para las que no están aquí en este país, Five Below es una tienda que es de 5 dólares. Pero es bien fácil. También lo podemos hacer en casa con una maderita. Miren cómo va. Ahí les muestro cómo va. Se pueden conseguir algo así redondito. Y lo pueden cruzar así. Diferente. Lo hacemos cortar aquí. Miren. Bien fácil. Bueno. Vamos a empezar esta manualidad. Necesitaremos esta tijerita. La pistolita caliente que ya saben que es bien esencial. Y bueno. Vamos a empezar pegando esto. Como lo ven aquí. Lo hice este porque lo necesito para sentarme en el maquillador. Bueno. La tijerita es para cortar residuos de esta tela. Vamos a empezar pegando esta tijerita. Vamos a empezar aquí. Vamos a voltear. Vamos a acomodarlo así. E ir pegando aquí. Es un proyecto bien fácil. Lo podemos hacer en menos de 5 minutos. Vamos a cortar los ex en menos de 5 minutos. Esto es eso. ¿Vamos a cortar? mucho porque no quiero que se me vean mucho las el principio de las de las paticas así que sólo voy a dejarles las puntitas aquí este es una idea ustedes lo hacen como ustedes gusten yo lo quería así porque en las tiendas ahorita mismo también caritos y para qué vamos a pagar 30 dólares con algo que me salió pero miren 5 dólares mire de lo simple como queda como les digo yo quiero que esto me quede aquí me sobresalga bueno está terminado aquí bueno bueno aquí le ponemos le colocamos un poquitito más miren de lo de lo de lo simple como queda mire algo tan simple mire cómo quedan y así muchas de las que vivimos aquí sabemos que lo están vendiendo casi 30 dólares y pues mire mire yo hermoso fácil 5 dólares y quedó hermoso ahora ya me puedo sentar a maquillarme o lo que sea ya mire no se nota nada sólo los pelitos les decía por eso quería porque no quería que las patas debiera mucho para mí mi gusto ok este es una manualidad mis corazones hermosas aquí les traigo otra manualidad este es un bueno aquí lo usan para discúlpenme para que los niños bañen en la piscina lo usamos aquí para que se diviertan para que le den así porque es bien suave bueno este lo voy a convertir en una corona sí señor en una corona sabemos que michael lo venden con casi 9 dólares pero yo me las armé sólo me costó un dólar así que ahorita mismo vamos a empezar esta manualidad con esto uniéndolo aquí así y veremos convertido esto en la forma de una corona necesitaremos también con una cinta pegante la tijerita necesitaremos esta cinta que la encontré los 99 centavos necesitaremos flores de su gusto yo compré estas y las cortes venían así y ahora mismo michael tiene un descuento de 50 plus el 20 por ciento también más así que me salió como 12 dólares todo bueno entonces vamos a unir esto aquí vamos a empezar con que empezamos dejando estos de abajo suelto empezamos empezamos en la punta de aquí para poder unir disculpa la bolita allí entonces vamos a unirlo aquí miren se va quedando unido para que quede unido ya quedó unido aquí ok mírenlo ahí le vamos dando la forma y va quedando miren redondo miren por un dólar ok ahora traemos este color porque verano lo quiero así que le vamos a poner esta cinta pero no quiero todo este rosado quiero que quede entre el rosadito y el verde así que empezamos por aquí y seguimos le vamos dejando este colorcito como estamos en verano se ve un poquito colorido seguimos así hasta llenar toda esta corona aquí esta parte si queda bien cubierta para que no se vea la cinta ya ven porque no viene el mismo color así que queda cubierta aquí como ven la pegamos y la pegamos aquí cuidadito con esto esta pistolita que es bien caliente bueno así queda la corona como ven ya saben que vino la cinta está quedando ahora vamos así venían las flores entonces yo lo que hice fue que le quité esta parte porque necesitaba sola esta parte pero las hojitas verdes también las vamos a necesitar son bien fáciles de partir estas hojitas las flores también solo yo les doy la vuelta así les doy así y se acabó aquí quedó bueno entonces vamos a hacer nuestra corona con estas bellas flores y 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 como ven así va quedando nuestra corona mirenla que linda ok quiero que me quede bien colorida bien de verano un poquito difícil para meterla pero ahí le damos y otra moradita acá ok aquí como la ven miren como está quedando hermosa ok vamos a colocarle antes de llenar la corona mira que preciosidad ok les quiero dejar saber que aquí no solamente vienen de maico también vienen de los 99 centavos el punto es poner esta corona hermosa para nuestra puerta bueno ahí quedó ok ahora viene la parte que más me encanta también es ponerle estas ramitas verdes por aquí que se peguen y se vean hermosas recordémonos que el verano viene con flores y también con las hojitas donde gusten corazones ahí la pueden poner solo son ideas ustedes las pueden hacer del gusto que ustedes quieran bueno y así me quedó la corona ok mis amores aquí les dejo esta que yo había hecho de spring de primavera y entonces le vamos a quitar esta y vamos a colocar aquí esta nueva que hicimos como ven esta la estamos quitando para el próximo año y pasamos a colocar esta esta aquí bueno para las que se preguntarán o me dirán que por qué no quito esto esto no lo quito porque este es el salmo 23 mi madre me lo regaló hace muchísimos años y no lo quito por nada así que les dejo saber que este es el salmo 23 que siempre ha estado y estará en mi puerta así sea la decoración que sea allí va a estar bueno miren cómo quedó espero les haya gustado que haya sido de su agrado y que cojan estas ideitas y sabemos que esta corona vale como 30 dólares en maico si les guste miren qué chulo se ve para que nos sentemos espero les haya encantado está en uno de los baños bueno mis corazones espero les haya gustado este manualidad y que hayan disfrutado visitan a mis otras hermosas amigas así que muchísimas gracias y les voy a dejar un mensaje que siempre digo no dejemos que nada ni nadie ni nadie nos robe nuestra felicidad y nuestra alegría así que Dios me las bendiga Dios me las proteja y a todos muchísimas bendiciones y espero se suscriban y me continúen soportando hasta luego que estén bien se me cuidan toditas toditas se me cuidan ok ok con fe con mucha fe bye bye adiós hasta luego en el próximo video nos vemos bye